Bienvenidos a mi canal Perú. La artista nacional Tatiana Aztengo, fiel a su estilo, mostró su postura a través de su cuenta de Twitter sobre el inesperado ingreso del hijo de Federico Salazar, Sebastián Salazar, como nuevo conductor de cuarto poder, uno de los programas periodísticos con más alcance a nivel nacional en el país. Pero, sin embargo, esta decisión del canal impactó en las redes sociales, generándose controversiales comentarios contra este joven. Vamos a ver más detalles en el próximo video. La artista nacional Tatiana Aztengo, fiel a su estilo, mostró su postura a través de su cuenta de Twitter sobre el inesperado ingreso del hijo de Federico Salazar, Sebastián Salazar, como conductor de cuarto poder, uno de los programas periodísticos con más alcance a nivel nacional en el país. Sin embargo, esta decisión del canal impactó en las redes sociales, generándose controversiales comentarios contra el joven. A través de un video en la cuenta de Twitter del Dominical de América TV, se presentó oficialmente al heredero de Federico como la nueva figura de cuarto poder, tras anunciar el avance de un reportaje que se verá este cuarto de julio en señal abierta, cuyo contenido pasó a segundo plano tras sorprender esta noticia al público. Los cargachos, las nuevas rutas para sacar la cocaína de los laboratorios del Braem a puro músculo y una investigación que volverá a remecer al país, como siempre, este domingo en cuarto. En las últimas semanas, la actriz decidió hacer pública su postura contra el desempeño del medio televisivo por su parcialidad con la candidata Keiko Fujimori en las elecciones generales 2021, que era denunciada en las plataformas digitales, generando la renuncia de la mayoría de periodistas de cuarto poder, quedando pocos integrantes como Mabila Huertas y ahora sería reemplazada por el heredero de Federico. Al darse a conocer la noticia del ingreso de Sebastián, compartió el pensamiento de un comentario en las redes sociales. Esto decía Federico Salazar sobre la paridad de género. Me daría vergüenza ser elegido por mi género que no es fruto de mi esfuerzo, en vez de mis méritos que sí son fruto de mi esfuerzo. ¿Creen que dirá algo así sobre su hijo al que le regalan los puestos sin tener mérito? Sostuvo Oscar Apasa. ¿Qué dijo Mabila Huerta sobre su salida de cuarto poder? La conductora, a través de su cuento oficial de Instagram dejó un reflexivo mensaje en medio de la noticia que circula sobre ella. Aquí ya nos vamos a dormir, deseando que mañana inicie una buena semana. No han sido tiempos fáciles, pero deseo que no les falte ni la salud ni el amor de su familia y sus amigos. A veces de las situaciones más difíciles surgen grandes oportunidades, comentó. Además, Mabila agradeció el apoyo de su familia y amigos. Gracias en especial a ustedes, a los que no voy a mencionar, pero que saben perfectamente quiénes son. Queremos saber tus impresiones acerca de esta noticia. Puedes dejarla en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarnos con tu valioso like y por supuesto suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!